Música Venimos a Campus Party a aprender más sobre emprendimiento gracias a las puertas que nos ha abierto vía de gobierno móvil hemos entrado un poco más en este campo, hemos conocido mucho más y venimos acá a seguir aprendiendo, a continuar con este tema del emprendimiento que ha sido ya parte de nosotros Música Yo he trabajado en diferentes convocatorias de IVE Gobierno Móvil he tenido la fortuna de ganar en tres ocasiones una de ellas fue con la aplicación FNA para el ahorro Música La idea con la aplicación que desarrollamos para el Fondo Nacional del Ahorro era dar a conocer todos los puntos de atención y recaudo que ellos tienen enfocándose en la ubicación del usuario para darle mejor acceso a todos ellos para evitar filas y congestión de las entidades Música Un acceso rápido a atención personalizada por medio de un formulario en el cual ellos solicitaran información y a vuelta del Fondo Nacional del Ahorro les devolvía una llamada para asesorarlos en lo que ellos necesitaran Música Las convocatorias de IVE Gobierno Móvil han sido muy importantes para nosotros porque nos han enseñado cuáles son las necesidades de los usuarios, de la ciudadanía y a través de las TIC hemos podido ayudarlos a resolverlas Música Para todos desde Campus Pario 2014 los invito a que ingresen a las convocatorias de IVE Gobierno Móvil y que trabajemos todos para todos Música Música Música